pero voy a retomar todos los vídeos empezando desde hoy contándoles todo lo que va a ser el p y post de mi cumpleaños el día de mañana es mi cumpleaños de verdad pero mi mamá va a trabajar así que el día de hoy vamos a hacer las previas y vamos a continuar hasta mañana así que nada, vamos a ver con qué empezamos y este es el maquillaje que he improvisado solamente delineado un poco de sombra y labial porque no tengo mucho tiempo ya voy a bajar y apartarse un calor para pasar el rato para improvisar yo creo que está todo bien así que nada vamos a festejar si eso que rico los bocaditos, a ver qué hay acá pequeñitos piernitos de pollo no, hoy día es mi ruido de la dieta algunos centímetros más tarde ay, acabo de despertar afuera hay todo un bullón porque están en obras así que nada, estoy con sueño pero voy a bajar a tomar desayuno con mi familia unos momentos después bueno, creo que es hora de ver y mejor dicho de servirme un poco de gelatina para refrescar la mañana me acaban de traer mi tortita ya luego se las muestro con más detalles voy a sacar mi reserva de K-Food voy a poner a enfriar mi soju para tomar, para hacerme una bomba o puro también porque es suave y bueno, acá tengo mis ramens pero lo que yo estoy buscando es mi alga por allá la tengo guardada, voy a buscar aquí está mi alga fiel a mis costumbres coreanas recién impuestas bueno, ya hace tiempo que consumo cosas coreanas aquí están mis algas, bueno, estas son, de hecho, para hacer los kimbabs, ¿no? como acabé a Park Sejun pero voy a hacerlas retaseadas y las voy a comer como snack porque no pude conseguir el auto que viene con sal alga es alga, no voy a tomar sopa de alga esta vez porque hace demasiado calor pero comen mis algas, eso sí bueno, ya me produje un poco me arreglé un poquito porque si no voy a salir a la calle si bien es cierto, no voy a ir a comer fuera voy a comer con mi familia aquí todos estamos conmigo sin la vocación lo amerita vamos a estar presentables para la fe aquí mi comidita y por supuesto mi soju con mis algas porque es mi cumpleaños así que los compañeros comemos algas mi papá como siempre listo para la comida una eternidad más tarde voy a abrir mi tortita que me han regalado aquí todos los chicos y la familia para como si crees y la familia ¡hastaesz! a la hija 1 1 2 2 Alla la 2 2 2 3 3 P ¡P Y luego vino la sesión de fotos para sellar la reunión. Ya pasó una semana y aún queda torta. Gracias chingús por acompañarme en lo que fue mi cumpleaños COVID Style. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!